Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos otra vez aquí en Comicueva y el día de hoy ya estamos listos para revisar este ajedrez de Star Wars muy interesante que nos acaba de llegar. Obviamente aquí venían colocadas las figuras, ahorita ya están adentro porque en algún momento pues sí se abrió el ajedrez, pero me comentó a la persona que le abrió que pues está completamente en buen estado. Me llamó la atención, voy a serles sincero, porque no me tocó mucho ver este ajedrez en tiendas en su momento, aunque está reticulado aquí con motivos del episodio 7, 8 y 9. Como pueden ver las figuras corresponden a toda la saga de Star Wars, lo cual creo que lo hace muy atractivo. Díganme ustedes si lo llegaron a ver, en mi caso les digo no fue el caso, pero pues ya estamos aquí para verlo. Y vamos a empezar a colocarlo, vamos a empezar a checar que en principio tenemos aquí el Star Wars Chess, o sea fíjense era una época en la que a Disney le intentaba mucho posicionar la imagen de Kylo Ren. Y pues aquí tenemos el ajedrez, fíjense aquí tenemos este reticulado. ¿Cómo sabemos en qué posición va? Si no mal recuerdo, tengo entendido que esta debe ser la postura en que debe ir el ajedrez, siempre con una casilla blanca hacia el lado derecho. Corréjanme por ahí si me equivoco, porque aunque empecé a jugarlo, diré a mi papá, ¿cómo nunca aprendiste? Y es que mi papá es buenísimo para jugar ajedrez, yo no domino todas las, o sea sí sé jugarlo, pero no, la verdad que mi papá sí es un maestraso. Sabe jugar ajedrez así como yo jugaba mitos y leyendas, ¿no? Ganaba campeonatos mi papá, bueno ganaba con varios concursos, era muy bueno jugando, muy bueno jugando. Pero bueno, vamos a empezar con esta figura, que es este, mire es un clon trooper, que me parece que son los peones del lado de las blancas. Esto se me hace muy muy cool, vamos a empezarlos a armar. Y esto va a servir como referencia, ¿no? Miren aquí tenemos otro clon trooper, estos me gustan, me gustan. Y luego aquí de parte de las negras, este me parece es el alfil negro, y como pueden ver aquí tenemos a un almirante imperial, ¿cómo lo ven? La verdad que sí, me gustan mucho el acabado de las figuras, son chiquitas, pero vean como tienen un excelente acabado, se ve excelente. Y pues, si no mal recuerdo, corríganme si me equivoco, aquí al centro deben de ir el rey y la reina. La reina siempre va en la casilla de su color, y el rey siempre va a ir en la casilla que no es la de su color, y al lado irá el alfil. Perfecto. Y hablando de, miren nada más aquí tenemos a Darth Vader, Darth Vader está en la, tiene el puesto de la reina aquí en este ajedrez. Que miren, supongo que se lo pueden cambiar, fíjense, acá está, acá está abajo la, aquí se le puede, vamos a hacer el ejemplo con Darth Vader. Aquí miren, se le puede quitar y ustedes pueden cambiarlo para donde ustedes consideren. Yo supongo que aquí se le dio el papel de la reina, porque es un bebé llorón. No, no, no decía donde decía, le dieron el papel de la reina Darth Vader, porque la reina en el ajedrez, pues es la pieza más peligrosa, y la que tiene la movilidad, pues más, este, digamos, agresiva, la mejor movilidad de todo el ajedrez. Porque la reina, pues se puede mover hacia todas las casillas, hacia todas las direcciones, y todas las casillas que quiera. Así que sí, yo también haría a Darth Vader la reinota, ¿no? Luego tenemos aquí a los peones de las piezas negras, que en este caso, como pueden ver, son Stormtroopers. En este caso, no sé si se llamen así también los soldados rasos de la primera orden, porque este ya es el último traje. Estos son, parecen, porque son trajes de primera, de primera orden, de la primera orden. Entonces, sí, parece que son Stormtroopers de la primera orden. Vamos a ponerlo por aquí. Luego tenemos aquí otro Stormtrooper. Los Stormtroopers. Luego, vean nada más aquí, chuladas de chuladas, tenemos a la torre. Y vean nada más quién es la torre aquí. Es nada más y nada menos que uno de nuestros guerreros del lado oscuro favoritos. Y digo guerreros del lado oscuro, porque como tal, lo ha sido todo. Luego fue un asesino, fue un asesino del lado oscuro, luego fue un aprendiz de Lord Sith, luego fue Lord Sith, luego fue jefe de la mafia del comercio, luego fue líder de Mandalore, y luego fue aprendiz del lado oscuro, ¿no? Otra vez, este, ya aprendido de los holocrones. Entonces, aquí tenemos a este Darth Maul como una torre. Muy buen, muy buen papel le queda a Darth Maul, porque también la torre es una pieza altamente agresiva, casi tanto como la reina. Luego aquí tenemos a otro Stormtrooper. Luego acá tenemos, miren nada más, tenemos al buen Kylo Ren. Que aquí aparece como un alfil, vamos a ponerlo aquí como un alfil. Creo que, creo que se le dio un puesto bastante decoroso en este ajedrez, bastante, un rango bastante bueno. Yo lo hubiera puesto de peoncillo. Aquí tenemos otro, otro Stormtrooper. Es lo bueno de este ajedrez, es que ustedes le pueden cambiar las tapas y pueden poner a Kylo Ren de peón si quieren. Aquí tenemos otro, otro Stormtrooper. Acá tenemos otro Stormtrooper. Váganme cuántos Stormtroopers. Vamos a sacarlos, acá miren. Ah, pues miren, ya para contrarrestar, acá tenemos otro Clontrooper. Ah, miren, de los buenos. Aquí tenemos a Rey. ¿Qué Rey? Es el Rey. Ah, qué, 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 qué travesillo, eh. Me parece muy indicado porque pues también el Rey es una pieza medio inútil, eh. O sea, la realidad es que es la pieza que la que tienen, que es la más importante, pero a la vez la que menos movilidad, una de las que menos movilidad tiene y la que menos, este, y la que más hay que estar cuidando, ¿no? Así que, Rey, te queda bien tu puesto de Rey. Luego tenemos como al Phil, miren nada más, acá tenemos al buen y todopoderoso, Han Solo. Aquí está uno de los clásicos de todos los tiempos de toda la saga. Aquí tenemos a Han Solo. Y por acá tenemos a otro, a otro pillín, acá tenemos al Phil, al morenazo, a Finn el humano. Aquí, aquí tenemos a FNR, no sé qué. Acá tenemos a Finn, que creo que también como al Phil se le dio un puesto muy, muy decoroso. Ahí está Finn. Ah, pero vean nada más, acá tenemos al todo, al genial Luke Skywalker, que se le dio el puesto de torre. Me gusta porque es una de las piezas, ya lo he comentado, más agresivas de este juego del ajedrez. Muy bueno. Acá Luke Skywalker, así que todas las piezas poderosas como, como personajes acá chidos. Que, insisto, ustedes le pueden cambiar. Ustedes le pueden cambiar si quieren que Luke sea el Rey. También podemos poner a Luke de Rey y a Rey que sea la torrecilla, ¿no? La torrecilla por ahí. También a lo mejor a Rey la pondría de peonesilla, ¿no? Hay una peonesilla ahí traviesa. Y miren, la reina no podría ser otra, no podría ser otra que la princesa Leia. Aquí tenemos a Leia Organa, como en su papel de reina, muy bien ganado. Luego acá tenemos otro peoncillo, otro Clown Trooper. Luego acá tenemos otro peoncillo, otro Clown Trooper. Acá tenemos, miren nada más, el caballo es R2-D2, alias Arturito para los cuates. Aquí está el R2-D2, acá lo tenemos de caballito. ¡Ay! Miren el otro caballo, ¿quién es? Es el Bebocho, este BB-8. Es el otro caballo. Muy, muy, muy divertidas estas piezas. Chiquitas, pero peligrosas. Está muy bien. Acá tenemos otro, 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 otro Clown Trooper. Luego acá tenemos otro Clown Trooper. Y ya para cerrar las blancas, vean nada más, ¿quién cierra las blancas aquí? El buen Chewie. Chewbacca, que le dicen el Tío Chewie aquí, aquí en México. El Tío Chewie, este, aquí está como otra, este, torre. No, pues muy bien, está, está el lado de los bonachones. Vámonos con, sigamos acá con los malandros. Acá tenemos otro Storm Trooper. Y aquí vamos a cerrar con este Storm Trooper. Creo que me le gusta más el lado oscuro. Ahorita van a ver, ya estoy viendo aquí unas piezas bien loquillas. Y la verdad, muy bien esculpidas, ¿eh? Para empezar, como caballo tenemos aquí a la Capitana Phasma. Entonces, vean nada más. La verdad que, más allá de lo que hizo o no este personaje en la película, la neta es que este esculpido les quedó... Está chido, ¿no? Está chido la Capitana Phasma. Pero más chido tenemos todavía aquí al Casarrecompensas favorito de todos. Vamos al buen Boba Fett. Vean nada más qué buen Boba Fett. Está aquí, aquí volando aquí con su mochila cohete. A este Casarrecompensas, este Bounty Hunter. Y pues lo tenemos de torre. Vean nada más, se ve genial. A este Boba Fett. Y luego tenemos aquí nada más a su papachito. Vean nada más al papá de Boba Fett. Tenemos a Jango Fett, el Casarrecompensas original. Acá lo tenemos también como caballo. No, pues rifados, ¿eh? Rifados. Y finalmente acá tenemos como rey. Vean nada más al rey de este juego. Qué bonita figura. Bien, bien este... Pues ahora sí que bien adornada como debe ser el rey. Aquí tenemos al general Gribus, ¿no? Que insisto, ustedes pueden poner como rey a quien quieran. Me parece indicado que Gribus sea el rey. Porque es un todo un estratega. Y que Vader sea la reina. Porque pues es el agresivo, ¿no? El todopoderoso destructor de piezas. Entonces así tenemos este ajedrez. Que aquí incluye su cajita. Y aquí pueden poner ustedes en la parte central todas las figuras. Meterlas en su caja más grande. Y que luzca excelentemente. Y pues obviamente antes de que me digan. Adrián, Adrián, ¿me puedes vender a General Gribus? Pues obviamente este ajedrez se va a vender como un compilatorio todo completo. Así que si están interesados en él. Contáctense aquí a Comicueva. Y pues seguimos en contacto. Nos vemos con muchas sorpresas más en un próximo video. Y ya saben que si están interesados en comprar coleccionables. No dejen de darse una vuelta acá a Comicueva. Seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!